No, yo he dejado la Te estoy diciendo Os dejo la... ¿Han muerto por las T4? Sí Ya no me quedan Me cago en la puta, tío Mejor Hijo de... Toma Gilipollas Toma ¿Por qué no? O sea Todo muy sano Vamos, vamos Hijo de... No, estoy a tope Estrellate, estrellate ¿Te imaginas? Dame el puto dinero Ya sabes lo que toques y no Dame el puto dinero Hijo de la gra... ¿Pero tú quieres morir? Que me des el puto dinero ¿Pero? Real No 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 Hábleme del grupo Hábleme del grupo O si no, le pegaré una hostia Le pegaré una hostia bien dada Vale, ya, pero si sigue Aterriza, porque hay ¡No me jodas! Ah, vale, que estás tú dentro Es que eres gilipollas, tío ¿Cómo voy a subir? Ah, se puede, se puede Espera, espera Tío, que me has Teriturado ¿Te imaginas? Seguramente Has caído ¡No! 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 Ahora... Vale, ahí no Vale, ya está Bájate, bájate Eh... Hostia, tío, que no sé si... No, no voy a llegar ¡Has muerto! ¿Qué es esto? 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 Como que no llego Por favor, aterriza Eh... ¿Por qué hay...? No, por favor, aterriza Eh... ¿Por qué hay...? No me... Adicete, te jodes Te jodes por matar al calvo Tío Mil cinco mil dólares Adiós Te jodes Te jodes por matar al calvo Tío Mil cinco mil dólares No, yo he dejado la No, yo he dejado la No, yo he dejado la Te estoy diciendo Os dejo la ¿Han muerto por las T4? Sí Ya no me quedan Me cago en la puta, tío Mejor Joder Adiós Da igual Dios No, no, no No me intentes No, gilipollas Hijo de puta 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 Te recógeme Te recógeme Urfa Pero esta vez quiero pilotar yo Que tú eres muy sádico Vale ¡Gilipollas! ¡No! Yo me salvo Y tú no, tío Y veo tu cadáver aquí Jódete Ay, mierda Que me prendo fuego Bueno ¿Qué?